Una jornada sindical de docentes de todo el departamento de Itapúa se realizó en el centro regional de nuestra ciudad. Hoy tenemos nuestra última jornada sindical del año, es la última. Está programada la jornada sindical en una fecha para cada departamento. Hoy le toca a toda Itapúa, no solamente a Encarnación. Vamos a estar tratando temas muy importantes. Tenemos la visita de una eminencia que es el doctor Antonio Montiel. Nuestra asociación tiene, gracias a Dios, la agremiación de socios de otros distritos también. De Alborada, Cambuleta, La Paz, Capital Miranda. Hoy en la Asociación de Educadores del Paraná somos 1.048 socios. Una cantidad excelente, espectacular y de los cuales generalmente asisten en la jornada entre 650 a 700 socios porque la gran mayoría también trabaja un turno o tiene horas privadas o trabajan en otro sector a la mañana. Entonces esa es la presencia que solemos tener casi en todas las jornadas sindicales. Estamos con mucho trabajo. Hay un trabajo impresionante. Ustedes tienen que saber que el trabajo del docente no termina de salir de la escuela. Lastimosamente siguen la casa, los fines de semana, las correcciones, las planificaciones, las cargas de planillas. Por lo general no se realizan en clase porque en clase vos tenés que impartir clase, cuidarla a tus alumnos. Hoy por hoy se suscitan tantas cosas que anteriormente no se daban. Entonces hoy por eso le invitamos al doctor Montiel para que venga a hablar un poquito sobre la educación emocional, salud mental. No vas a hablar de cómo cuidarnos como docente, como familia. Por eso hemos elegido este tema y a este señor que ya vino a la encarnación el año pasado para que también nuestros compañeros, aparte de cumplir con sus funciones como docente, también cuide su salud, que es lo importante. El desgaste más que nada es mental. Muchas personas de pronto dicen, ay, trabajan cuatro horas nomás. Yo les invito a que asistan a una sala primer año, 50 alumnos, pues yo soy catedrática. Es desgastante porque se dan muchos tipos de caracteres y hoy por hoy vos tenés que contenerles. Los que trajo, me saco el sombrero a las maestras de jardín, con los chiquitos. Son diferentes realidades que se presentan y claro que eso involucra un desgaste, quizás no físico, pero mental, emocional. Lastimosamente tenemos muchos docentes que han partido por infarto. Hay muchos docentes que están enfermos, están como es que se llaman ya con función pasiva porque es grande la presión y también no hay tiempo para dedicarse de pronto a otras actividades porque la presión docente es muy demandante y tenés que saber administrar muy bien tus tiempos, tanto en la escuela, tanto como en tu supuesto tiempo libre. Los docentes de todo el departamento de Itapúa se acoplaron a esta jornada sindical, de lo cual es la última del año de este 2023, donde los mismos se capacitaron y también obtuvieron una charla con un profesional psicólogo que habló sobre la situación actual de los docentes y la sociedad de toda.